Contra otro pítero Festival de tempo chicos Siempre lo hago Valeroso, turno 2 y fin Estos son costes muy altos Fijaos el valeroso frente al Gerifal Tedescia Que lo hemos visto antes Es mejor al valeroso ahora mismo O sea, se... Lo voy a poder sacar en turno 2 así tal cual Yo un 2, 3, 2 El otro sería un miserable 2 Además tengo curva con clériga Aquí se puede ver bastante bien el potencial De la clériga por curva Este saldrá en coste 4 para el evento, no es tan bueno en turno 4 Pero si no tenemos nada más que jugar Lo haremos, sin lugar a dudas Es para abrir en turno 4 un 4-4 a tirar simplemente Poder de héroe por decir, es que queremos que sea más barato Coño, sácalo ya, tío Vale, aquí curva O sea, sé, clériga, da igual que no aproveche el efecto Sorpresa del S Es un efecto permanente, ¿vale? No es como el del enano o el abusón Se queda ahí en un 4-3 que ya tengo Así que bienvenida, ¿eh? Que se quede ahí todo el tiempo que quiera ¿Que él tira ahora veneno y me lo mata? Da igual, tío Tempo Presión Rapidez Llámalo como queráis Es básicamente por 3 de mana otro 4-3 Lo que pasa es que el que ataca es el 4-3, no el 3-2, ¿vale? Mira, en turno 5 tenemos otra vez el combo que hemos hecho en la otra partida Tira de la moneda Ok, quiero recuperarse Yeti mecánico Vale Un coste 2 Lástima Es que coste 2 me permite tirar el combo de esto y no trago daño Pero bueno, me he quedado el arma equipada Tampoco es tan malo Lo que sí que es malo es que me pierdo la oportunidad de combat el siguiente turno Puede, es bastante probable que entonces quiera tirar el bombardero No, tampoco es tan posible Profeta las malas ¡Eh! Profeta costará 2 Perfecto Gracias, profeta Vale, pues sí Vamos a tirar esto Es decir, normalmente Si yo tuviese un coste 4 que ocurra Lo jugaría, ¿vale? Y ahí le ignoraría al Yeti y iría a cabeza Pero como no lo tengo Hago la jugada que es más tempo que sacar un coste 2 y mi habilidad ¿De acuerdo? Y ya está, y sigo ganando mesa Fijaos el 2-1, gente Va a morir gratis Le damos todo el tiempo El problema es el 2-4 Que me intercambia bien O no Eh, vale, a ver Conceptos importantes e interesantes Aquí hay varias opciones Profeta Es decir, este no me mola nada Porque en cuanto le pegue a uno de los míos Lo deja tiro de su habilidad, ¿vale? Y eso es muy probable que pase Entonces La combinación es Profeta con un coste 3, ¿vale? Muy importante, gente Que las cosas las penséis desde mano Porque si yo tiro ahora esto Él sabrá que yo estoy pensando en torno a coste 3, ¿vale? Entonces ¿Cuál de los dos juego? El de 2 de daño me va a venir muy bien No lo maximizo, ese es el problema No maximizo los dos daños Pero sí que puedo intercambiar todo Intercambio uno de mis 3-2 Y le limpio toda la mesa También puedo tirar el tanque Pero yo creo que es mejor el agente Porque ya le puedo sacar valor al combo Y sacarle valor al combo Me mola bastante Es decir, esto pega aquí Da igual a cuál de los dos pegue El resultado final va a ser exactamente lo que es Es decir, por el mero ese de que este requiere Jugar otra carta para el combo Le da prioridad sacarlo a esto Y bueno Afectos prácticos ha sido Como si hubiese sido el grito de batalla de este Pero bueno Está bien Y tempo Y el próximo turno quiero tirar el golem Sí o sí O sea, el golem lo veo y es importante jugar el próximo turno Fijaos Ahora sí Aquí sí que se ve bastante más claro Esta pava no me sale bien matarla O sea, sé Lo peor que puede pasar es que Él me mate a con esta Y entonces ya no cuadre tanto los números Si pego yo con estos dos así Son 6 de daño Y no pierdo este que es 4 de daño Pero aquí pierdo el tempo, ¿no? Es ese maravilloso tempo Esa maravillosa palabra que estoy repitiendo constantemente Pero que es muy importante Muchísima gente diría Tío Tradeala Te cuadran los números Pero aquí yo he currado mi estrategia De sacar muchos esbirros Y premia mucho más Que yo vaya a cabeza con esos esbirros Y fijaos chicos Que está 10 de vida O sea, es que Aunque tuviese 10 vidas más Tendría que haberse hecho la misma jugada Porque así poco a poco Esa ventaja que voy ganando De bichos De bichos pequeños a cabeza Por eso funcionan los mazocrados De agro Vayan ganando Y es verdad El arma no acordaba Igualmente tiene que tragar vida ¿Vale? Aquí el único problema es que se sale Igualmente no juega en torno a sanaciones Hostia, no me acordaba de la habilidad Eso sí no ha cajado por mi parte Pero igualmente La vida que tiene él ya es muy poca A viscerar Vale Uff No me acordaba de eso, tío Me estoy arrepintiendo un poco No me lo he matado Vale, buena carta He ganado igualmente Sí, es letal Sí, es letal Vale Hostia, pues Lo de no acordarme de la habilidad Es que claro Hace que su habilidad me mate cualquier bicho Eso sí que es malo Pero por suerte ya Le había metido suficiente presión No soy perfecto ¿Vale, gente? Por mucho que me lo exijáis a veces No, no soy perfecto Yo lo siento cuando me olvido de cosas Pero lo intento hacer lo mejor posible Guau, somos segundos Y tenemos al agente del IV-7 Eh, donde hay que firmar De hecho me puedo quedar en la clériga y todo Para en turno 3 Chito, a la agente que se ha caído en turno 2 O al posible echar la tana de entrañas Que he querido sacar en turno 2 Me mola mucho la idea Me parece perfecto No hay cartas No creo que haya cartas que prefiera sacar Es que ahora mismo tengo doble coste 2 Dices tú Guau, saca el típico doble coste 2 Que es muy bueno Hostia, eso probablemente es lo que me hace más dudar Cultor Nada, con el cultor quiero aguantarme la moneda A ver, normalmente en arena es menos probable Que lo sobrecargue De hecho podría ser incluso sacar al cultor Eso le da muchísima rapidez Igualmente es que las estéticas son significativamente peores Ese clave de túnel me ha conviado completamente la estrategia Además, ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que esta carta la ha quedado de mano inicial Pero es que estas dos también Se ha quedado toda la mano inicial ¿Cómo será de buena la mano que le ha tocado este clavo? Entonces con una mano inicial tan buena Quizás sí que deba jugar en torno al que le ha socado el troj de túnel Y si le ha tocado, perdón, el golem totémico Y si le ha tocado el golem totémico Me folla vivo Pero es que si tiene golem totémico igualmente Aunque yo ahora tire moneda y saque a este Probablemente esté igualmente jodido Yo creo que debo de jugar a los combats brutales con la gente Con esta Así que creo que es mejor que pase La única que me podría pensar es Tiro el cultor ya porque se me va a quedar muerto Miran, una o dos es tan poco significativo Que prefiero aguantarlo Aparte puede que me sirva como activador de... Oh, sí Puede que me sirva como activador Perfecto O sea, quedas con dos cartas Para tirar por el dedo en tu nodo Eso no ha molado Vale, como no puedo matar a esto Tiro charlatán y pa'lante En tu nodo trae algo de sobrecarga Es posible Además con el golem de curar El totem de curar es un problema Puedo tirar moneda a esto Pego aquí Si sale... Es que estamos jugando ante espíritus ferales Que es una poco común, chaval Espíritus ferales es una poco común Pero igualmente si es eso Este tradea a los lobos Y tradea también esto Lo cual está bien El problema es que tenga rayitos Si tiene rayitos entonces me dan toda la boca Rayitos más probable que los espíritus ferales Voy a jugar en torno a rayitos Vale Entonces saco el charlatán Ey, plastatrón Provocar con escudo divino Pero claro, se va a comer ya Le va a quitar el escudo divino de gratis Y un 2-3 no sirve de nada Es mejor el charlatán Que se quedaría como 3-3 El único problema es que eso se sobrecargue el troj En cuanto se sobrecargue uno me la lía Pero el tío se ha quedado con 3 cartas Pero en asiento 1-2 tira poder de bebe Efectivamente, chicos, ha funcionado Vale, aquí, ¿qué hacemos? Para mí la jugada es... No tengo coste 4 Ese es el único problema Para mí la jugada sería moneda ya Y tiro los dos de combo Vale, eso es brutal Pega esa jugada No tengo coste 4 Pero o sea, he limpiado esto Ese es pego con este aquí Tiro a gente Y saco el 2-1 Saco mis dos combo ¿Cuántas posibilidades? No tengo coste 4 Puedo también sacar clériga Mato ya esto Que eso ya sería brutal O sea, se me llevo ya una carta gratis Y me sigo aguantando la versatilidad de la moneda Es más lento Pero a largo plazo va a ser mejor Las jugadas lentas a largo plazo son mejores Y matar esto me mola más Por si ahora tiene 7-7 o cosas así Más de sobrecarga Yo creo que incluso más importante que mate a este a este Este va a ser siempre igual Lo único que no me mola es que tiene el de sanación Y eso me puede hacer un poco rec Es decir, él me pega con el tanque aquí Y se sana y se quedan dos de vida Pero tengo la gente Y lo que puedo hacer es matar al totem Pero no Hay muchos más preferidos de matar al totem Para mí es este Porque igualmente me trae a este aquí Eficiente Son dos de perros, tres, dos Exactamente lo mismo Y si me trae a muchas, las malas Tengo el... Porque iba a decir Pinball o algo así El bombardero Pero vamos difícil Teniendo la gente Es muy difícil que quiera tirar el bombardero Como Neda, vaya Bueno, no, porque tengo Plastatron Y esto en turno cinco Como veis pienso mucho en los turnos futuros Gente, es decir, esto... ¡Oh, qué cabrón! Vale, igualmente se llama objetivo En turno cuatro ha sacado solo un tres, dos Tampoco es para tanto, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta Puedo tirar moneda de habilidad Vale, no va a ser esa actividad Claramente Sí Vale ¿Verdad que sí? Sí Sí Limpio esto Me olvido del tótem Vale La jugada es tirar moneda Agente aquí Habilidad aquí Le limpio todo menos el tótem ¿De acuerdo? Problema Eh... Puedo también tirar esto y esto Nada El tótem me está dando todo el coñazo ¿Qué? Yo el de sanación en arena probablemente es el mejor Y maximizo Eh... La cuestión Pego con este primero para ver la carta que le da Valúe super emocionante Ya sabemos que a Valúe no vamos a perder Con lo cual tenemos que jugar rápido ¿Ok? Bueno así mi arma Jugar más rápido habría sido esto Pero es que esto ya muere tío O sea sea estipidez Sacar el stratagem por decir jugar rápido Y vale Hemos ganado la mesa Lo único que nos falta es un poco de velocidad Probablemente en el próximo turno Si me saca un pino De coste 5 Tras del 3-3 Y saque al bombardero ¿Vale? Es jugárselo un poco Pero normalmente te saldrá bien Bueno eso va a salir 100% bien ¿Vale? De hecho podríamos pensar Saca el coste 2-3 y te siga aguantando este No quiero sacar este ya Porque como la partida no va muy mal para mí Lo más probable es que esta carta se me quede atascada en mano Así que prefiero ya darle velocidad Aparte si me ahorro 5 de vida eso no me llevo Y bueno si mata el totem perfecto Y sigo manteniendo el arma Además en curva Si es que no tiene más Si el espirro hace un buen papel En curva Ni te lo pienso En curva normalmente es cuando más eficiencia De manada, de recursos y todo Por ejemplo estos son coste 2 y coste 3 Luego en el futuro puede que me interese Por ejemplo en 1-6 yo no tengo ahora mismo nada eficiente que sacar Pues si luego rodo otro coste 3 Voy a tener un coste 3 y un coste 6 Y otro coste Doble coste 3 que jugar Cultor armado Guau que bueno Bueno no te creas Porque el Plastatron pierde el escudo divino con este Pero es que este va a morir gratis Así que me da un poco Oye y tengo doble cultor Me acabo de coscar Y he visto coscar Pero un poco raro Es mejor sacar el doble cultor que el Plastatron No por tanto le voy a activar el combo Sino porque el 2-3 es más útil que el Plastatron Ahora mismo Vale Gracioso cuanto menos Carabajo Lenta Que cartas más malas estas dos No entiendo por que las se las pilla Esta aún puede salvarse Bueno y esta tampoco Chucho Vale tenemos esto y esto con mi habilidad Ok El Neptulón creo que lo voy a sacar por Uuuu Esto cambia los planes Es que esto me sobrecarga Pero claro Un 7-7 que ya tengo en mesa Y que me va a ayudar a matar al celador de un golpe Da igual Con el resto de pirros seguramente de un golpe lo mato Vale a ver Esta jugada aquí la veo como muy clara Y uno de estos Mi arma Kyo también También puedo limpiar a este ya Nada Veo más importante matar a estos que tienen buenos números Un pequeño tajo Un pequeño tajo Vale Aparte los muslos que pueda robar puede que en el próximo turno pueda hacer combinaciones Muy bestias Contemplate el poder de la altitud Contemplate el poder de la altitud Eh Probablemente me interese ya sacarlo Si puedo atacar el próximo turno Es un 1-1-1 Y con la mierda de mesa que tiene da igual Es decir este va a tradear aquí y tal Puede tradear con los dos aquí Me parece bien Y voy a pegar vale El mío va a perder solo uno de vida Y el suyo va a perder dos Puede en el próximo turno Entre este y este ya puedo matar a este Y el Neptulón tiene vía libre Oh Por el mundo de la altitud Hostia Puta Fern Eso podría haber salido muy chungo Eso podría haber salido muy mal Vale Tenemos al viejo sombrío Me da impacto directo Eso mola Wow Eso hay que matarlo O sea Esto es muy chungo Vale a ver Este tiene mucha vida Que mate a esto Y el Vale Este Y saco a este Lo necesito sacar Para que pueda matarlo Vale Igualmente son muchas cartas Que han salido gratis Ok A ver ¿Cómo lo hacemos? Tampoco quiero desperdiciar Value Ya que lo tengo Mejor el Draco Igual No Es mejor el Cargar Vale Este que se quede con 3 de vida Mejor Quiero los esbirros Con al menos Varias vidas Vale Y aquí la cuestión es Este puede ir a cabeza Perfectamente Por lo que hemos dicho Antes del Claro que Si tradeo a esto Lo que hago Es que protejo al viejo Y el viejo La verdad es que se puede Dosvalo bastante Con todos los muslos Me aseguro el 3 de Value Por ejemplo Si él ahora saca una rana La rana tiene mucho menos valor Vale Pero claro La presión a cabeza También premia Vale Porque tú vas diciendo Oye Ahora mismo mi mesa Tiene ventaja Voy a aprovecharme Bien Esa buena legendaria Que yo no tengo Bueno si tengo esta Pero que Me ha salido del charlatado Vaya Y él debería ir con arma Al burlo Debería haber matado al burlo Pero Le da miedo Le da miedo Fijaos Ahora el plastotron Va a tener mucho valor ¿Verdad que sí? Puedo ir con plastotron Ahí full face Plastotron Y ahí a cabeza Con un cerdo A ver Esto va a daño Mucho a cabeza Es que fijaos Aquí puedo entrar En una dinámica De intercambiar Que tampoco iría tan mal Porque tengo muchas manos ¿Vale? Pero puedo también Mezclar esa dinámica Con intentar rushear cabeza ¿Vale? Entonces creo que Plastatron Va a parar dos golpes Con lo cual esto va a pegar mucho Tengo sangre fría Que beneficia mucho esa técnica Tengo esto que pilla También mucho ataque Y esto lo puedo bajar Por muy poco precio Iba a decir Plastatron son dos Dracons son seis Me sobran tres Que pueden ser los dos murlocs Que se dopan con este Y sangre fría Este sobrevive mejor al área Que los murlocs Vale, esto lo vamos a hacer Esto lo vamos a hacer El dos par Probablemente lo quiero al murloc No quiero dos No quiero un esbirro Ultrapoderoso Quiero dos esbirros No suficientemente fuerte Voy a ir a cabeza ¿Eres un trago? Fijaos Está a doce Gente ¿Y aquí cuál de los dos saco? Me mola más el cazamarea Porque creo que solo ahora Le voy a poder sacar valor Aparte este a largo plazo Va a salir incluso más barato Más codicia En ese sentido Problema Ahora mismo soy bastante vulnerable En un área Área en chamanes Una carta poco común E igualmente Uff Empieza por totem Cuando empiezas por totem Ya sabes que se cuece el área A salir de poder con el chico Cuando tenga el área Me voy a caer en todo lo cagable No la tiene gente Uff Sí, sí que puede tenerlo todavía No la tiene Ya está Se acabó ¿Y veis gente? Podría haberme metido en una partida Que se habría alargado Tres o cuatro turnos Más fácilmente Porque take caning Le da mucho valor Pero he sabido Cuando ir a cabeza Sin perder el value Fíjate que él no me ha hecho Ningún intercambio Eficiente Except esto De llevarse el plastatón gratis Y fijaos cuando hemos cogido El plastatón Que hemos dicho Cuando vayamos muy bien Lo podemos utilizar Para que el enemigo pierda tiempo Y nosotros nos mata la cabeza Aquí ha sucedido Puñalada obviamente Te la quedas Y rato los costes Es decir Puñalada normalmente No quieres Es decir Al golpe de la sombra No te lo quedas Pero es que la puñalada Es coste cero O sea Te va a curvar siempre Te va a curvar siempre Es inevitable Muy buena Pero fijaos Aquí tenemos un problema Y es que tenemos dos hechizos Hubiese sido preferible Más el birro Antes que el segundo hechizo Claro que tenemos ya coste 2 Con lo cual está bien Se salva En turno 3 A las malas 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 Tiramos de habilidad Que fijaos Este turno es fácil Uff Vale voy a tener que tirar La puñalada ya Ese birro es muy peligroso gente Porque empieza a rampear El tío con un cerdo Gratuitamente Y eso no se puede permitir De ninguna de las maneras Aparte Como tengo No tengo coste 3 Pues tengo el rastro Bueno puede que me interesa No Tú no 2 No va a haber nada Que prefiera tirar el golpe Frente al raptor Y probablemente Le hemos castigado El tirar eso Es decir La única forma Que nosotros teníamos De matarle a esa carta Era literalmente Con esta combinación Y nada por La he obtenido Vale ojalá El asesino Yo creo que si se va a alargar Lo suficiente Para sacarle la valor A esta arma Entra en curva Decente Coste 4 Puede que me interese Más el golpe Oh Que pintada Eso dolió Ey No Vale si Vale Golpe de la sombra Hechizo Muy bueno Que me gastaría ya Pero limpio mesa entera Me quedo con un miserable De los 3 Pero junto al arma Le mato Entonces Compenso un poco Velocidad este turno Con la lentitud De esta carta ¿Cuántas posibilidades? Otra opción Profeta nerviano Que traería con estos dos Pero no ofrezco mesa Con lo cual Es más rápido esto Yo creo que Es mejor hacerla Jugada rápida Teniendo en cuenta Que pienso sacar dos cartas Que son un poco lentes Así que sí Duele Duele No sé si va a estar Sin golpe de la sombra En ese punto Pero bueno En términos de value Va bien Y el tempo Vamos genial O sea si tenemos Un 2-3 en mesa ¿Qué tiene él? Nada Vale él tiene el turno Ahora pero yo voy a sacar Un arma Poyúa Pues ya está Va a ser una carta Por otra Vale que yo voy a perder Vida por el proceso Pero me quedo con un arma Muy buena Equipada ¿Qué problema es esto? La vida que voy a tragar Es el único problema Pero bueno A la larga se supone Que me sale a mí Increíblemente bien Se supone Dragon ¿Veis? Es que esta carta Me la voy a matar Gratis Joder Vale Mmm Vale Aunque intercambio Intercambio Prefiero que no vaya a cabeza Ahora mismo Lo único que quiero es Mi partida se ha transformado En value Se transforma en Que yo A la larga Gane más mesa Porque yo le mato a él Toda su mesa ¿De acuerdo? La luz me protege Y va a pasar Esto es un 50% Venga Ogro Sé ogro y falla Sé ogro y fucking falla Vamos campeón No Ahora tengo otra idea Yo este es el problema De estas armas Que ahora La carrera cabeza Ey El chico perfecto Para frenar la carrera cabeza Señores Ha llegado Vale Una carta bastante buena Los costes 4 suelen ser Bastante malos Y este es Suficientemente bueno Pego aquí Claramente Vamos a sacar más valor Al alma Y sacamos todo Prácticamente Obviamente no tiro a poder Es mejor mi arma Y se saca un pino Asesinato Me gusta Me gusta como está la partida Fijaos que ahora mismo Tengo mucha más mesa Gracias a esto ¿Qué pasa? Nueve de vida Campeón Siempre hay una contra Algo con cargar Trepador Madre mía chaval Estaba pensado Y el turno 7 Me humilla con eso Pero no Uh Artificiera Vamos a pegar con este aquí Intercambio supervalúes Aunque vayamos más de vida Estos 3 pueden seguir siendo útiles ¿Vale? Esto puede que me interese Ir a cabeza Y esto No es que no me queda en carta Entonces los 3 Si que pueden llegar a ser realmente útiles En plan para matar a un 2-3 y tal Druida no tiene tampoco mucho burst Solo tiene los flagelos Como hechizo brutal Para matar a cabeza Me voy a tener que defender de eso Seguramente Sacrificando a varios de perros míos Pero es que no tengo otra opción Sangre fría ¿Es letal? 8 Vale 2 por 9 es 18 19, 20, 21 A 4 es letal, tío Vale, pues ¿Cómo es lo más eficiente Sin que yo traque Con mi arma? A esto Vale, sí A una vez los de 4 De... Sí Vale Y la artificera cabeza La artificera cabeza no me... No me puedo permitir pegar con arma Y uno de los de 4 No me puedo quedar con 2 de vida Eso es una locura La artificera Y... Aún así es que esto puede servir Para matar un 3-2 Pero... O un 2-3 Lo único que... Este ya lo haría bien En esa función Puedo ir ya con arma en cabeza El siguiente turn otra vez No, no creo... No creo que sea decisivo 1-2 Un daño Para matarle Y en cambio el value ¿Veis? A ver que puedo matar a esto Solo trago 2 daños Y eso Yo creo que me haces mucho la pena Que se me va lo Esto aquí claramente Yo puedo hasta pegar con este arma No, es mejor que... Es un daño de diferencia, tío Mi Terraya Es mejor que Gormor Tenga uno más de vida Que la tenga yo Y jugamos en tonajar Que son señores No tiramos por el héroe Vale, tenemos más mesas Tenemos mucha velocidad Solo espero que... Es que lo malo de esto Es que, fijaos Hemos ganado por el tempo Pero no tenemos nada de value Ahora hemos desperdiciado esto de maná Él ahora tiene todo el maná Que quiera para gastar Por sacarme costes altos Me puede ganar fácil Esto es muy problemático Va a cabeza ya Y ahí después Este tío No se da Cree que no puede ganar a value Quiere ganarme a cabeza Lo que me preocupa Es la carta que le queda Porque la carta que le queda Puede valer y tal Obviamente tengo que intercambiar Si no, bueno Y esto es una basura Voy a perder al final Por... Por value He jugado partida de value Y voy a perder a value Bueno, no No voy a perder a value Sí, sí voy a perder a value Porque luego no he tenido Buen follow No he tenido buenas cartas Que me han ayudado Él ha tenido Eluctador, ogro, trepador Mi coste más alto Ha sido el colen A partir de ahí Artificiera Buah, tío ¿En serio otro pino? Macho No para de robar pino Y yo robar puta Vaya Ay No te mía No me hagas esto Nada Subaru Supuku Onigiri Onigiri Y esto A veces Por eso es Buscar el equilibrio Entre coste alto y bajo Es complicado Paladín Vale, paladín suele ir bien Porque su escudo divino Y su esbirro 1-1 Los neutralizamos Bastante eficientemente Lo de que seamos segundos Me encanta Puedo hacer mis combos Colosos Vale, pero hasta tener una carta Que normalmente no quieres quedarte No es deseable Prefiero cualquier otro esbirro Por lo general Aparte ya tenemos las curvas Tenemos coste 1 habilidad Coste 2 autograperos Con lo cual otro tipo de cartas Como estas Cabronazo Ya podía haber aparecido En la partida anterior La primera derrota Sí que aparece Y me jode En la segunda derrota No aparece Y me jode Eh, ya Ya te vale Hijo de baroto Un capu En fin Varío Voy a hacer la misma estrategia Otra vez Lo único que puede Es que incluso pierda valor Si él me juega Por ejemplo un minibot No, porque juego el charlatán Y aprovecho el arma de uno Va a salir bien Si o si Tira el poder de héroe En turno 1 Sí Me saca uno Me saca uno de dos De bici Wow Vale Pues poder dele ya 100% Con esto además Le Prohibo que vaya a cabeza Porque si va a cabeza Me lo llevo de gratis Paro Paro Plastatron Su madre Vale Charlatán No se hace esto No voy a aprovechar El buffo para nada Ya vamos ¿Quieres comprar un churro? ¿Quieres comprar un churro? Aparte Cedradea mejor Que el barbero Por el último aliento Sin duda alguna Esto me ha molado Mucho más que el arma Bueno Tampoco te creas Es que teniendo mi arma Sí En fin Indiferente Por ejemplo Ahora me trae aquí Yo tiro esto Igualmente sale bien ¿Vale? Me llevo esta carta gratis Pero para que aquí Cree el arma Es decir Para tradear el platatron Me llevo este gratis Entonces Bye full face Este hombre no se raya Gente Ah Cabeza Qué mala curva Bueno Quiero que sobreviva Y teniendo en cuenta Que va muy agresivo Y ya tengo curva Tengo doble coste Cuatro Que va a salir En coste cinco El otro Mi arma Tengo esto Tengo este coste Tal Rapidez gente Hagamos esto ya ¿Vale? Como tres dos Simple y llanamente El Draco saldría con Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sí, seis Oh, qué mierda Por favor divino Genial Me está ruseando cabeza Y me la está ganando Tío, qué cáncer me da Qué cáncercico Vale, este tiene más vida Con lo cual es mejor La de tres Ofensiva o defensivamente Siempre es buena Vale, pero Tal y como va la partida Ahora mismo A la larga Gano yo A la larga Hay que ver si se llega a esa A una Bueno, a ver Esa carta Se ha gastado una Es decir, es que Es lo que estamos hablando Del balú Vale 40 No me puedo permitir El caballo, ¿verdad? Que no, no quiero Seguir trabando Vida Quiero darle Quiero tirar del birro Cultor Vale, puedo tirar Caballo y cultor Me parece correcto Gana, cabrón Oh, ha ganado No lo puedo creer No sé por qué está en verde Eh, tradeo Claramente Vamos a limpiar Vale Los creadores Los creadores Carta súper útil Por cierto Teniendo en cuenta Mi mano en la suya Vale Otra redesa, tío Serio ¿Qué hago ahora? Este turno no tengo Un buen turno Vale, esto ha sido Al final 4 daños A cabeza Eh, golpe Y habilidad Probablemente sea la mejor Lo que pasa es que La habilidad no me mola nada ¿Mejor? Hoja Hoja lenta Pero es que la tengo Varios turnos Pero es que no quiero Tragar vida, coño No quiero tragar más daño A ver, ¿qué es mejor? Tirar esto Aquí Esto más arma Aquí y esto aquí Me quedo con uno Uno de mierda Trae a estos dos Saco profeta Asaltante como que Lo obligo a intercambiarlo Porque si no crece Y mantengo el hechizo Vale Esta jugada es un poco odiciosa Pero creo que es la jugada ganadora Que si no Si no siempre voy a jugar lento Si no siempre Si juego siempre rápido No voy a cagar remontando Quiero remontar Puta mierda de corto Tío Todos los putos rivales Con los que he perdido Tienen la puta carta esa Macho Puñaladas Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Aquí Tengo que sacarlo O sea Es que si no No remonto Tío No remonto Si no me arriesgo Me voy a quedar 3 de vida Pero da igual Es que si no la arriesgo Si no gano mesa Da igual que la limpia Él me la va a volver a llenar Oh tío Me va a ganar a rusear Que rabia Que rabia Me va a ganar a rapidez Alucino tío Con una justicia de luz Me han ganado Flipo tío Se ha quedado el mazo codicioso Es que alucinante Yo que creía que era poco codicioso En fin También lo he dicho No me voy a encontrar señores de Mordor Que jugaban todos muy bien No me ha encontrado nadie Que hiciese mancadas Excepto el primer sacerdote Que íbamos 0-1 El resto eran señores de Mordor Es decir Asquerosos como yo Que saben jugar Y lo de asqueroso Lo digo con todo el cariño ¿Vale? Luego hay gente Que se lo toma muy literal ¿Vale? Siempre que diga insultos Lo digo siempre de coña Gente Es decir Es un puto juego de mierda Si te tomas en serio Las cosas que digo En un juego de mierda Además lo digo muy en serio Es decir Últimamente En Twitter En los comentarios de Youtube Gente súper sensible Con algunos comentarios Que digo No sé Tranquila Todo es de buen rollo Y no sé Pensar mal de alguien Porque esté jugando A un juego de cartas Y sobre Es normalito Hijo de puta Cabronazo de mierda Riendose en mi puta cara El maón Ay Dios mío Aún así tampoco El drag pick Tampoco ha sido El mejor del mundo Mundial Hemos pillado El tráfico de la temeraria El draco de medianoche Tampoco es muy bueno El caballo Tampoco Y se ha visto Que no ha tenido Suficiente impacto Un doble guardián A doldamán Y el trepador de pantano Entre otras El platacón tío Le ha servido para rociarme Pero en early Curioso Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy bastante convencido De jugar muy bien Las partidas Gente Aún así Si creéis alguna partida Que habría sido mejor Otra estrategia ¿Vale? Me la podéis plantear Comentarios del tipo Flynn Yo creo que si hubiese Adoptado este tipo De estrategia Hubiese escogido Este otro tipo de cartas Te habría ido bastante mejor En tal y tal y tal Partida Pero decir Misplay Porque Has visto luego A posteriori La jugada Es decir Por ejemplo En esta última partida Es decir Ha sido un misplay No jugar el golpe De las sombras Porque si no Habría sobrevivido Realmente no es misplay Porque luego me habéis Sacado el caballero espectral El caballero espectral No habría tenido Forma de limpiarlo Y habría perdido igualmente Esta es la jugada Que a largo plazo Me iba a hacer ganar ¿Vale? Todo ese tipo de comentarios Nuevamente no le hago caso Por eso Porque Va un poco en plan De decir Te he equivocado Lo siento gente Ese tipo de comentarios No A mi me gustan Los tipos de comentarios Que van orientados A hacerme a mi aprender Porque yo Al fin y al cabo Sigo aprendiendo No creáis que yo aquí Me creo super guay Que esa es otra tío Gente que se cree Que yo aquí voy Super de chulo No Yo enseño porque creo Que se me da bien Y la gente receptiva Y bienvenidos Sois todos Los que queréis aprender Pero yo No Me remite exactamente Igual lo que he dicho antes Este es un juego de cartas No No he hecho nada Nada más importante En mi vida Tampoco que sea super guay No En fin Que No lo tomaría ofensiva Muchísimas veces En los comentarios Porque es que últimamente La verdad Me sorprende mucho Por ejemplo Esto sobre todo Viene muy a cuento Al vídeo que subí De jugando en mi cuenta América Yo creo que hay gente Que se creía Que me reía De los latinos Tío Es flipante Me reía de las jugadas De nivel bajo Porque es gracioso Cuando ya llevas tiempo Jugando es gracioso Ver Ese tipo de jugadas Que sabes tú Que es muy poco eficiente Pero yo ni me río De la persona Ni nada Por ese estilo O sea Se me parece hasta ridículo Que la gente pueda llegar A pensar eso Me parece un poco En fin No me quiero picar yo aquí Ahora tampoco Porque tampoco es cuestión de eso Pero Para que veáis La gente Para que no tenga ni idea Para que entienda Al cuento De que viene eso Que digo Es que para nada Mala intención Tío Y me duele Porque yo Voy con toda mi buena intención A hacer los vídeos A explicar las cosas O hacer vídeos de coña Los que yo hago el gilipollas O hago una broma Tío Y parece que si hago una broma Ya la gente Se tiene que molestar mucho ¿No? O sea Un poco de perspectiva Por favor No seamos tan sensibles ¿De acuerdo? Lo digo Pero en todos los aspectos De la vida No solo en mis vídeos Hostia Ese tipo de gente Es que a la cualquiera Tiene que saltar Y molestarse Por otras cosas En fin Lo siento Por todo esto Me ha servido también Un poco a mí Para desahogarme Gracias por escucharme Gracias por estar ahí Conmigo siempre Gracias a toda esa gente Que Entiende Que no era A malas Lo que digo Y Me apoya continuamente ¿Vale? En Twitter Suelo hablar más De estas cosas Los que me seguían En Twitter Sabéis perfectamente De todo lo que hablo Y Quería también Compartirlo con vosotros Porque para mí Al final Lo importante es que Vosotros Es que suena muy ñoño Pero es así Soy parte de mí Soy mi hijo del Valú Soy toda esa gente Que va a verme al final Y toda esa gente Que comenta Y toda esa gente Que cuando me ve por la calle O va a un evento Y me ve Lo flipa O sea Hoy he quedado Con dos hijos del Valú Y lo he dicho Que es por eso Por lo que he empezado Bueno hoy A las 7 de la tarde De ayer Porque es a las 7 de la mañana He quedado con dos chavales Y los chavales Me miraban Con cara de admiración Admiración Tío Ya no solo fans Sino admiración En plan de Que me admiraban Por ser Como jugaba Y todo eso No sé Y a mí eso me fascina O sea Y Y yo lo aprecio muchísimo Todo eso Esa muestra De cariño Gente Así que Nada más Ahora sí Bueno Voy a hacer como antiguamente Tío Un pequeño resumen De cómo va picar en arena Esto lo hacía yo antiguamente Pues nada chavales Aquí habéis visto Que el picar en arena Es muy basado en tempo ¿No? El tema de la daga Te sirve muy bien Para los puntitos Los combos Tienen un efecto brutal Es decir Creo que todos los turnos Que hemos sacado La gente Hemos ganado Tiene una capacidad Muy bestial De ganarte La partida rapidez A cabeza Y tal Y las partidas Que hemos perdido Todas las que hemos perdido Han sido porque El enemigo Le ha dado más velocidad Al mazo Bien es cierto Que con la de Eldrida En parte ha sido Porque ha sacado El birro muy grande Al final Y nosotros no hemos podido Seguir el ritmo Pero también es porque Él Ha llenado más el mana Que nosotros Todos esos turnos Con lo cual Es decir Si nosotros hubiésemos llenado El mana Aunque sean con muchos El birros pequeños Hubiésemos mantenido el tempo Pero no hemos podido Conservar eso Con lo cual Todas las partidas Hemos ganado por tiempo Especialmente Especialmente esta última En donde más se ha notado Así que yo creo que Pese a la puntuación Y bueno Ya os lo he dicho Os lo he dicho antes de empezar Que no íbamos a enfrentar A seres de la menos Que sabían jugar bien arena Ha molado A mí me ha gustado Sinceramente Me lo he pasado muy bien Hacía tiempo que no disfrutaba Tanto grabando en arena Creo que debo Después de hoy Creo que debo de grabar Más arena solo Y No por Madre mía No porque Mi compañía Me sobre Ni de lejos Sino porque Me gusta a mí Orientar las arenas Más en plan pedagógico Que últimamente Me centraba solo En los mazos construidos Y coño La arena siempre mola bastante Así que nada Después de todos estos minutos Hablando Muchas gracias por estar ahí Y Nos vemos pronto gente Hasta otra